Y ahora, queridos amigos, ha llegado el momento de conocer las predicciones para este mes de mayo. Ya lo sé, ya lo sabemos, venimos un poco tarde, no es a principios de mes, pero como se suele decir, más vale tarde que nunca. Y para ello contamos hoy de nuevo con el profesor Roberto Carlos Cuello. Querido Roberto, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge, querido? ¿Cómo están los queridos oyentes de Informe en Inma? Y vamos a tocar hoy las predicciones del mes de mayo. Para todos los signos, una pequeña introducción, como lo hago siempre, para que las personas que estén enfocadas dentro de lo que es la parte astrológica o sepan cómo es el movimiento estelar que vamos a tener durante todo este mes de mayo. Quiero comenzar diciéndote que el eclipse parcial del Sol a 10 grados de Tauro, en la conjunción con Urano, que se produjo el día 30 de abril, dio el impulso contundente a cambios referidos a la parte económica. Donde se encuentre Tauro, en nuestra carta natal, traerá desafíos en este mes de mayo. El ingreso de Venus y Júpiter, que son un planeta que tiene que ver con las emociones y un planeta social como es Júpiter, que va a ingresar a Aries, dará inicio a nuevos proyectos. Pero habrá otro eclipse lunar exactamente en el signo de Scorpio, el 16 de mayo, generando una cuadratura a Saturno y sectil a Plutón. Esto va a traer cierre y también limitaciones, como también compromisos que no se cumplan. Así que hay que tener mucho cuidado y ir despacio, más que nada en ese eclipse que se va a producir el 16 de mayo. Marte, por su lado, en conjunción con Neptuno, impulsará el nacimiento de nuevos proyectos que estén bien organizados y también rescatará a aquellos que económicamente no estén bien favorecidos en este mes. Esta conjunción provee algunos beneficios personales en causas más elevadas. La retrogradación de Mercurio nos replanteará nuevas maneras de comunicarnos para generar nuevos proyectos y también nuevos negocios. Retornando de Géminis a Tauro, esto va a provocar, desrescatar valores, talentos que no van a permitir recuperar esas ideas que teníamos. Ya llegando al 30 de mayo, la luna nueva en Géminis nos va a permitir cambiar nuestra manera de pensar saliendo de la ilusión y enfocándonos directamente a la realidad que nos hace falta a todos los seres humanos para empezar a despertar, ya que estamos acercándonos a un nuevo cambio de conciencia. Esta luna nueva nos dará acceso a cerrar positivamente contratos, ajustes de compromisos y apertura de nuevas empresas. En este año, Jorge querido, Tauro será escenario no sólo de las disrupciones que desde hace tres años Urano viene desafiando, sino que los procesos uranianos se verán acerados por los eclipses. Los nacidos la primera semana de mayo son los que sentirán con mayor contundencia el perturbador llamado de Urano que va a romper toda clase de estructura, como siempre lo hace, buscando siempre esa forma pareja que tiene que ver con el conocimiento y esa igualdad que define mucho a este planeta. Urano que va a generar en estas personas una ruptura de viejas tradiciones y estructuras enfocándose hacia nuevas alternativas en búsqueda de la nueva conciencia que es lo que hace siempre Urano. En los primeros meses de este año, para estos nativos de Tauro surgirán una serie de proyectos que serán prometedores y de largo alcance y durante el resto del año deberán cerrar contratos, terminar proyectos para poder materializarlos. Aquellos que ya tenían negocios y proyectos en cursos generarán una base sólida en sus crecimientos y también en su despliegue. Marte a partir de agosto agilizará la economía y la administración de recursos. Les recomiendo a estos taurinos que en los últimos meses se ocupen de realizar un inventario con posterior balance para observar los beneficios obtenidos en este año. Quiero dejar claro que Venus, planeta regente de Tauro, suavizará a todas aquellas personas que son rígidas en su forma de actuar o aquellas que piensan de una forma lógica. Entonces es lo que va a generar Venus en todos los signos que voy a comentar de ahora en más. Esa suavidad, esa forma de interpretar desde el corazón desechando las emociones que son simplemente un mecanismo de nuestro instinto. Entonces vamos a comenzar con los tres signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario. Vamos a comenzar entonces con el signo de Aries. En el amor, estos arianos tendrán que dejar de observar las copas vacías de lo que han perdido y cambiar su mirada hacia un nuevo horizonte porque puede llegar sorpresas inesperadas que cambiarán su vida. En lo económico, etapa de crecimiento, seguridad y empoderamiento. Haga caso a su intuición para sostener estos logros obtenidos. En la salud, mucho cuidado con la parte emocional porque puede ser los causantes de ciertos picos de presión que no son aconsejables en este mes ya que pueden generar otras problemáticas físicas. Vamos a comenzar entonces con el signo de Leo. En el amor, cuidado, no se dejen llevar por sus impulsos instintivos, queridos leoninos, porque los resultados no serán favorables. Manejen la calma y serán beneficiados. En lo económico, mis queridos leoninos, dejen de pensar tanto y empiecen a actuar. No posterguen para mañana lo que pueden hacer hoy. En la salud, es un buen momento para realizar cirugías de alto riesgo, trasplante o comenzar tratamientos que no serán invasivos. Y ya finalizando con el elemento fuego, y con este signo de Sagitario, vamos a hablar sobre la parte del amor para estos queridos Sagitarianos. Encuentro y disfrute con sus seres queridos recuerdos de anécdotas del pasado que traerán gratos momentos. Tengan en cuenta, mis queridos Sagitarianos, que la alegría siempre es reconfortante para el alma en lo económico. Cuidado, no confíe tanto, no despliegue responsabilidades a otro. Sé que es un mes con mucho trabajo, de mucha exposición, pero es necesario la paciencia. Y también es conveniente prestar dinero ni sacar crédito a largo plazo. No conviene prestar dinero, lo repito nuevamente, y también sacar crédito a largo plazo. Mis queridos Sagitarianos, ¿por qué? Pues a mente que las grandes inversiones puedan traer algunas consecuencias durante todo este año. En la salud, mucho cuidado con aquellas personas que sufren distintos tipos de alergia. Mucho más para quienes viajan al exterior sea precavido con ciertas ingestas. Vamos a seguir entonces con los tres signos de Tierra. Tauro, Virgo y Capricornio. Vamos a comenzar con estos queridos Taurinos. En el amor, evite la rigidez si quiere tener logros positivos con su cónyuge. Es un buen momento para escuchar al otro. Se va a sorprender gratamente de lo que puede ofrecer esa pareja que usted ha elegido y es un momento para disfrutar. En lo económico, su visión debe ser más aguda en sus objetivos económicos. No se disperse. Es un mes para el cierre y la firma de contratos. En la salud, aunque es un mes muy saludable, para este signo debe evitar los desafíos que pueden alterar su parte psíquica. Vamos a continuar con el signo de Virgo. En el amor, buen comienzo para estos virginianos que ya venían con el amor y iban cambiando, iban modificando estos aspectos positivos de estos virginianos. Desechen los pensamientos de soledad y de angustia porque vienen grandes sorpresas. En la economía, es un momento para analizar dónde se encuentra ubicado en el ámbito empresarial. Cuidado con las inversiones a largo alcance. Y para todos aquellos que estaban preocupados por la falta de trabajo, cambios sorprendentes y también positivos. Esto quiere decir la mente de que para todas aquellas personas que estaban como desesperados, con temores, comienza la etapa positiva y ahí es donde tenemos que enfocarnos. En la salud, cuidado con las articulaciones, contracturas y movimientos bruscos. Es aconsejable tener a mano el número de un fisioterapeuta. Vamos a culminar entonces con el elemento tierra, con el último signo que es Capricornio. En la parte del amor, momentos para disfrutar, desecha, inseguridad, miedos y persecutas. La frecuencia del amor solo se enaltece con la integración, mis queridos Capricornianos. En lo económico, nuevos proyectos, cambios, modificaciones positivas que van a provocar desafíos y también van a generar que la mente rígida deje de lado y deseche esas situaciones de tantas estructuras. En la parte de la salud, cuidado, que hay que tener mucho cuidado con aquellos tratamientos estéticos que quieran realizarse y de una forma calma, armónica, para que nos sintamos positivamente bien para recibir esas modificaciones estéticas. También es un mes para realizar dietas y también para buscar el bienestar físico como mental. Vamos a continuar entonces con los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario. Vamos a comenzar entonces con el signo de Géminis. En la parte del amor, mis queridos geminianos, cuidado con ingerir alimentos que puedan generar malestar y esto nos lo puede ayudar para poder disfrutar con la pareja y también de gratos momentos que tengan que ver con sus hijos y con su familia. ¿Sí? Traten lo posible de no privarse de nada ni tampoco exigir al otro lo que no puede dar. En lo económico, es un momento para la razón. O sea, realmente que hay que buscar la forma de desechar la emoción para que no frene mecánicamente nuestras ideas y alcanzar esas metas y esos anhelos. En la parte de la salud, disfrute de lo que la vida le ofrece. Así impedirá que el estrés se apodere de su salud. Vamos a continuar con el signo de Libra en el amor. En toda relación siempre hay un líder. Si usted se siente con este poder, cuídese de no desbordarse porque se puede transformar en un tirano. En lo económico, sea precavido con sus ganancias. Es conveniente tener siempre reservas y desechar los impulsos consumistas. en la salud para que hagan deporte extremos. Les aconsejo realizar chequeos antes de exponerse. Quienes comiencen la práctica de un deporte, cuidado con las exigencias. Y ya vamos a culminar con este signo que es el último de este elemento aire, diciendo que en la parte del amor acuario, este signo de la transformación, les voy a decir que es un buen momento para las soluciones, para todas aquellas cuestiones del pasado que estaban confusas y que la mente que se empiezan a resolver durante todo este mes. También todas aquellas cuestiones legales y también aquello que querían generar algún divorcio o ciertas sucesiones que la mente que habían quedado pendiente en meses anteriores. En la parte económica, la ansiedad y la desesperación no son buenas consejeras, cuando uno quiere lograr un cambio positivo, baje los decibeles y encontrará el punto de inicio. En la salud es necesario realizarse un chequeo sanguíneo y para aquellos que estén pasando por dolencias en el caso de molestias neurológicas, les aconsejo realizarse una tomografía computada para su tranquilidad. Y ya culminando con todas estas predicciones de estos doce signos, vamos a comenzar con los tres signos de agua, cáncer, escorpio y piscis. Mis queridos cancerianos, en la parte del amor, este signo siempre realizará el bienestar cotidiano a la parte de la familia. El influjo de Venus podrá traerles sorpresas inesperadas. en lo económico no es un momento positivo para invertir, maneje con cuidado sus ganancias. En la salud, vitalidad, buena energía y predisposición que generarán un impulso contundente para todos aquellos que estén en tratamiento y rehabilitación. Vamos a continuar con el signo de escorpio en el amor, evite transferir obligaciones y culpas a otros. No escarbe situaciones del pasado si quiere revertir el presente. En lo económico, ingreso inesperado de dinero, esté atento porque puede surgir a través de una deuda pendiente del pasado, juicios a cobrar o por medio del azar. Así que estar atentos y despiertos para recibir esas ganancias y resolver situaciones que quedaron pendientes en el pasado. En la salud, deje de golpear su pecho por las culpas del pasado, reviertas pensamientos e ideas y cambiará la dirección de su destino. Su salud mental y emocional lo necesita. Culminamos ya con la parte de estas predicciones del mes de mayo con el signo de Pisces les voy a comentar a estos grandes Piscianos que en la parte del amor para estos estas personitas que la mente que están esperando está este cambio de este mes de mayo la influencia de Júpiter en su signo le va a traer momentos de benevolencia y también de un alto poder de integración y bienestar. entonces es un mes para disfrutar a estos queridos Piscianos en lo económico no teman realizar un cambio usted tiene la capacidad de dominar sus temores porque posee inteligencia para materializar sus objetivos en la salud es un momento para relajarse bajar los decibeles de la autoexigencia recargue sus baterías y disfrute de la vida ya que el presente es lo más lo más importante ya que genera bases sólidas para lo que vayamos a crear en el futuro les dejo un gran abrazo para todos los oyentes de Informe Enigma las bendiciones de esta energía que tiene que ver con la frecuencia y que está representado por Venus en este signo de Tauro y que va a traer grandes modificaciones durante todo el mes de mayo y antes de despedirnos querido Roberto me gustaría que le contaras a la audiencia que les tienes preparados con que les vas a obsequiar una vez al mes si gracias gracias Jorge porque me hiciste recordar si claramente de ahora en más en Informe Enigma todas las personas claramente que estén conectadas escuchando estas distintas temáticas de Informe Enigma van a tener la suerte de poder consultarme en la parte oracular para asistirlo en todas sus cuestiones que tengan que ver con la parte del amor la parte económica sus proyectos la parte de la salud utilizando mi sistema de tarot terapéutico junto a la parte de la numerología donde voy a dar fechas positivas y también para aquellas fechas que la mente que uno tiene que cuidarse en no invertir en no realizar un salto cuántico o también de no comprometerse o hacer alguna inversión a largo plazo como también de ciertas cirugías que son bastante traumáticas ¿sí? también voy a indicar a través de la cabra ciertos conocimientos que voy a darle para que las personas empiecen a descubrir herramientas y esas capacidades y esas potencialidades que la mente que tienen para poder empoderar su vida y lograr sus objetivos así que a escuchar este programa a buscar la forma de compartirlo con sus conocidos con sus amigos y también aquellas personas que tengan la posibilidad de avanzar conocer y también entrar en este programa serán sorteados a través de Jorge Jorge Rido que la mente que va a ser el que seleccione y sortee la forma que la mente que tenga de ganarse una atención oracular y también para que pueda conocerme y preguntarme todas aquellas inquietudes que tanto les inquieta así que les dejo un gran abrazo estoy a disposición de ustedes y Jorge se va a encargar del resto del resto de todo este programa querido Roberto como siempre ha sido un auténtico placer un fuerte abrazo y hasta la próxima un gran abrazo para todos y bendiciones como siempre y si queréis ser uno de los afortunados o afortunadas que tengáis esta conversación más privada con el profesor Roberto Carlos Cuello pues tan solo tenéis que hacer una cosa muy sencilla que es suscribiros a nuestro programa de mecenas en iVox así de fácil una vez ya forméis parte de esta familia más privada entonces procederemos al sorteo y si sois bueno pues uno de los afortunados o afortunadas os haremos llegar este mensaje con el método de contacto para poder hablar con el profesor Roberto Carlos Cuello bienvenidos al mundo mágico de Divina Luz y como viene siendo costumbre cerramos nuestro espacio con el espacio más mágico de la radio y para eso tenemos al otro lado de la línea nuestra experta espiritual Divina Luz bienvenida bien Divina Luz hoy no solo vamos a hablar de experiencias personales que te han transmitido tus clientes algo que es sumamente interesante sino que también vamos a conocer las consecuencias de romper una relación sentimental sí buenas noches yo hablaba en programa pasado de que cuando se rompe una relación de mutuo acuerdo de que se termina el amor pues las relaciones terminan terminan bien como su nombre lo dice de mutuo acuerdo pero cuando la relación se forma con poco amor de amor de una parte o con un amarre o con o simplemente que la otra persona conozca a otra persona y conozca el amor hay mucho problema hay mucho dolor entonces que sucede que la parte que está que no está de acuerdo pues esa parte busca una una solución pero busca una solución de de atraer esa persona de trabajo de a veces de hacerle daño y y bueno causa dolor causa mucho dolor a una persona o y tanto a una como a la otra no hay cosa más pesada que cuando una persona ataca con una sed de venganza y de rincón cuando se termina una relación con dolor y con rincón es muy malo es muy malo entonces la persona sufre la otra persona sufre por más que se sienta sufrir la persona dejada la otra sufre más porque va a tener la consecuencia de de ese rencor y de ese trabajo puesto a una a esa persona que no siempre entendemos de que la relación cuando se termina se terminó pero es complicado a veces es complicado la gente solemos tender a ser un poquito egoístas en estos aspectos y creer que bueno que las cosas son nuestras el tiempo es nuestro la persona es nuestra y cuando alguien decide romper pues es como que no controlamos lo que bueno no controlamos nuestro ambiente no controlamos todo aquello que nos gustaría poder tener a nuestro alcance si la la persona somos somos caprichosa y somos así como tú dices un poco egoísta porque las cosas debemos detenerlas cuando cuando se puede cuando se puede tenemos que ser yo trabajo como como he dicho en momento pasado pero cuando yo voy a hacer un tipo de ritual a mí me gusta consultar la persona a ver si a ver a ver si hay amor porque es muy doloroso adaptar una persona a otra sin esa otra sentir la parte del amor yo te decía en puse un ejemplo de que una persona de equidad no debe o no no son compartibles para hacerle un amarre o para hacerle una adaptación por la razón de que la persona de más edad pues ya ha vivido y la de menos edad pues va a ir descubriendo cosas y ahí viene el daño hecho entonces la persona muchas veces siente comprometido se siente culpable y no y no busca ayuda no sale a buscar a buscar ayuda entonces viene a buscar ayuda ya cuando cuando está cuando es tarde las cosas yo tenía yo tenía un tema para llevarle a mi a mi cliente a mi público pero me llegó una persona que que es mi cliente de unos cuantos años y y bueno me pidió que que hablara de su que hablara de él incluso me pidió si podía si podía participar pero yo le había dicho un horario y no y no combinamos el horario y me hubiese gustado que lo escucharan si era que podía aguantar las emociones que sentía porque era fue muy fuerte pero fue algo que que él me autorizó y me dijo tranquilamente puede hablar que que yo estaré escuchando y y la persona que estuvieron y lloraron conmigo también van a estar escuchando el espacio podemos hacer una cosa Beatriz si os parece bien a los dos ahora nos cuentas tú lo que le ocurrió vas a hacer como de su portavoz pero si él después de esto quiere enviarte un mensaje de whatsapp con su voz relatándonos pues en el siguiente espacio pondremos también su testimonio ok ok pues esta persona en el 2013 conoció una persona una esta persona es un chico de 26 años pues se se unió a una señora que tenía 47 años estuvieron bien estuvieron bien él no estuvo enamorado 100% pero estuvieron en estuvieron conviviendo me dice que en febrero del 2020 conoció una persona él conoció otra persona en la cual pues esa persona era de su edad y se enamoraron se enamoraron cuando la persona se enteró de que que él hablaron y que él propuso de que la relación se terminara porque él había conocido otra persona pues esa persona le pidió un tiempo le pidió un tiempo fue muy gentil aparentemente pero fue trabajando por detrás pues él me dice que le dio primero una toma y un café luego le dio a comer una comida y bueno él fue mal 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 lo llevaron al al hospital en este hospital estuvo 17 días ingresado no le encontraban nada pero lo más sorprendente para él y para lo lo médico era que su su parte íntima estaba anestesiada estaba anestesiada estaba como como si le hubiesen puesto una anestesia de tal de que él no podía caminaba muy poco para hacer su necesidad su ser un pie era no podía porque estaba anestesiado y bueno le le dijeron para darle terapia para darle terapia porque de medicamento al principio pues le paraba le pararon los que era los problemas intestinales que le habían detectado en ese entonces cuando fue con los vómitos y esto pero no tenía sanación pues en eso se comunica conmigo y me dice lo que está pasando le dice a su madre que me localice y que bueno yo le dije si tiene tiene un trabajo me va a salir va a salir de ahí y vamos a trabajar solo que tenemos que esperar la semana santa y cuando bueno pidió ilanta ya estaba bueno no se la dieron porque no en realidad no le encontraban no le encontraban nada y empezamos a trabajar pero él empezó también yo le dije no pare tú puedes ir a médico naturalista puedes ir a caminar pero qué pasa cuando se fue mejorando el hombre sentía una picazón una picazón enorme y solo se calmaba si tenía relaciones con esta señora la señora fue un poco de chantaje le decía es que tiene que estar conmigo porque si está como está si conmigo tiene la salud pues tiene que estar conmigo pero el hombre no estaba bien aparte de eso ya no quería esta persona esa persona cuando se dio cuenta que él estaba caminando por otro sitio es decir buscando lo espiritual buscando que tenía un hechizo que tenía una brujería un amarre que estaba mal pues la mujer investigó y le dijo para venir acá cuando vino acá la mujer me ofreció una cantidad de dinero mayor que quizá la que él me podía dar y me ha dicho es solo para que no para que no le diga de dónde viene la cosa yo le digo no 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 te preocupe que lo que yo trato con mi cliente lo trato en privacidad no hay problema no tiene que darme dinero no y le dije él va a estar sano él se va a sanar en el nombre de Dios y de esos santos misterios él va a estar sano pues tuve que que viajar tuve que viajar fuera porque tenía este trabajo se hace en punto de hay que enterrar la persona enterrar hay que hacer una serie de trabajo que aquí se me hacía difícil para hacerlo y le dije te va a sanar te prometo que te va a sanar y me no va a andar con esa muleta que anda no va a andar con esa muleta me va a andar bien y trabajé con la persona jueves santo el entierro se hizo el entierro del trabajo se hizo jueves santo viernes santo y el sábado santo que era nuestro día el sábado santo a las 12 de la noche pues saque el trabajo saque el entierro y le dije hay que esperar siempre en esto doy el punto 833 vamos a esperar y el 18 de ahora de mayo se me presentó la persona oye sin muleta sin muleta cuando vi eso cuando lo vi yo pues la persona que trabaja conmigo pues se asombró yo no yo sabía yo tenía la seguridad que iba a estar sano esta persona estuvo estuvo mucho tiempo sintiéndose mal pero bueno ya ella misma le decía no crea en esto le daba vergüenza a ti no te da vergüenza visitar esos sitios no crea en nada de eso bueno y hay personas hay clientes hay hombres o mujeres que si alguno le da no le gusta que lo vean en estos sitios pero no quizá lo que él vivió quizá hay muchas personas que lo están viviendo o que lo han vivido o aunque no sea un un mal tan grande pero de una u otra manera quizá lo estén viviendo y si lo están viviendo o se sienten algo que no es normal en su cuerpo y en su sentido pues no se detenga no se detenga busque ayuda haga una simple llamada que con una llamada con una llamada se puede salvar una una vida se puede evitar este calvario que vivió este este señor este joven entonces hay muchas personas que o muchas parejas que se aferran demasiado pero no conciben el dejar el que esa persona lo deje entonces para mí ahí no hay amor ahí hay capricho ahí ahí hay pues un interés que va muy fuera de lo que es el amor porque cuando se aman no cuando se aman no puede haber esas esas cosas cuando se ama se puede dialogar y usted entender de que si ya esa persona por una razón o otra ya no le corresponde pues si no le corresponde adelante adelante ahí yo me he encontrado con pareja que me dicen bueno si mi mujer me me hace un amarre eso quiere decir que mi mujer pues no no me quiere dejar no quiere que yo la deje y como yo la quiero pues yo encantado con mi amarre pero no no eso debe de debe de buscar si usted se siente cómodo y usted ama a su mujer pues quédese tranquilo pero si usted siente que no hay amor pues no se quede no se quede quieto vaya busque ayuda puede hacer una una visita a un a un templo donde trabajen porque no no en todo sitio se trabaja y se puede combatir una una un hechizo y una brujería pesada para eso se necesita tener un poder y un cerebro para trabajar con con recibimiento de espíritu para poder combatir ese tipo de amarre desde este momento tenéis a vuestra disposición todas nuestras redes sociales recordad a través de facebook en informe enigma a través del correo electrónico enigma-rpa arroba hotmail.com o a través de twitter en arroba informe enigma y si queréis que divina luz os asesore o aconseje podéis contactar con ella en el teléfono 639 00 37 04 entonces divina luz nos estás diciendo que este señor recibió esas consecuencias porque se quería separar de su mujer y ésta de buenas maneras le dijo que ok que se daban un tiempo para reflexionar pero ella en la sombra fue tramando todo este ritual para tenerlo a él siempre atado así fue así fue le confundió él me dijo cuando me sorprendió señora cuando me dijo que sí que estaba bien que es le dé un tiempo pero en este tiempo pues empezó él comenzó a ver porque empezó a poner cosas en la nevera ya él veía cosas raras puertas en la nevera ya veía cosas raras en su cabecera en su lugar que dormía ya él veía cosas raras pero le daba le costaba ir a un centro le costaba buscar buscar ayuda en ese tiempo pues él dice que quería venir a buscarme quería venirme a ver pero los caminos se cerraban los caminos se cerraban cuando él venía donde mí antes yo tenía la tienda en otro sitio que era donde él iba luego que yo me trasladé pues ya él no sabía dónde estaba pero su madre siempre no perdimos no perdimos el contacto su madre pero a él le daba vergüenza decirle a su madre esta pieza íntima este caso íntimo que le estaba pasando que ya no podía tener relación ya no podía ya no era hombre ya no se sentía nada ya no sus genitales no eran genitales era como él me decía señora es como si me hubiesen anestesiado no siento nada y si no siente nada pues imagínate si va a tener una actividad entonces pero luego que salió que ya estaba salió del médico estuvo en médico naturalista y eso fue ya estaba reaccionando ya estaba ya yo le había puesto rituales le había dado de pojo ya estaba ya se sentía ya tenía movimiento ya sentía entonces cuando reaccionó que despertó que despertó su canario pues era una picazón que no podía esa picazón como se le calmaba si tenía relaciones con la mujer porque era con la única que que el pajarito reaccionaba porque no reaccionaba con ninguna otra mujer entonces dije no es que esto no 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 y le di la desafié lo desafié y desafié en todo mal y toda brujería que pudiera ella haber hecho porque yo dije él va a estar sano y en el nombre de Dios y estos santos misterios van va a estar bien va a estar bien y cuando y cuando llegó acá eh sin muleta porque lloraba él lloraba y yo y yo me reía yo le decía no llore no llore me dice fue mi primera mi primera visita fui a la playa como me ordenó y mi primera visita aquí estoy sin muleta sin muleta y y caminando y caminando derecho y caminando solo en otro camino en otra dirección sin esa señora y le dije a la señora porque imagínate ella me ofreció dinero y y yo le dije que por la yo por la buena pues soy una divina luz y trabajo con la luz pero cuando se trata de salvar la vida a alguien no tengo barrera divina luz yo desafío yo desafío yo desafío a quien al mal de donde venga lo desafío divina luz para él llegando al final de nuestra conversación que se nos acaba el tiempo cuando esta persona ya se recuperó esta mujer volvió a acudir a ti te volvió no sé te amenazó te dijo algo sí 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 me amenazó y me dijo que que le hubiese hecho para que su marido la dejara porque yo podía curarlo y hacer que su marido quedara pero yo le dije mira yo lo limpie y si tengo que limpiarte a ti también te voy a limpiar porque no está bien no está bien tú no está bien y no vuelvo a hacerlo porque ahora no devolví este mal que tenía este hombre no lo devolví fue un trabajo que no lo devolví pero hay trabajo que aunque tú no lo devuelvas la justicia divina el calma te devuelve así es que no vuelva a inventar era una mujer joven todavía que puede realizar y continuar con otra pareja que no sea esta esta no te corresponde divina luz llegamos al final de nuestra conversación de esta semana si alguien quiere ponerse en contacto contigo si alguien quiere que les ayudes como ayudaste a este señor que como digo y repito si nos está escuchando pues si quiere enviarnos un audio enviártelo a ti la semana que viene lo reproduciremos sin ningún tipo de problema pero como he dicho si alguien quiere ponerse en contacto contigo que les eches un cable como lo hiciste con él donde pueden encontrarte me pueden llamar al teléfono 639 00 37 04 y 688 41 12 76 divina luz como siempre ha sido un placer un abrazo y hasta la semana que viene hasta la semana que viene y paz en el mundo gracias por escuchar informe enigma os esperamos la semana que viene con otras apasionantes historias hasta ese momento recordad que nos podéis escuchar en ibox itunes spotify podimo youtube y muchos más no olvidéis suscribiros a nuestro podcast oficial